Música Sonando machine, en el barrio mi nombre está sonando si Y le escala machine, que yo soy el que pega y usted es nariz Oye sana pa' piche, porque no vienes y me amamas todo el dick Mejor cálida aquí, que yo soy el que parte y reparte to' el cheese Sonando machine, en el barrio mi nombre está sonando si Oye sana pa' piche, porque no vienes y me amamas todo el dick Que yo soy el que parte y reparte todo el ching Escala Machín, hijos de su puta madre, no hacerlo así Venimos de Live Street, donde sale puro G Respeto pa' todos los perros que nunca me mordieron Solo su negocio, socio, esto es por dinero Todos esos falsos que el culo vendieron Los miro a la vuelta para ver qué pedo Ando buscando el dinero, pa' cas de mil, billes de cien Ando hasta arriba que ya ni me ven Como Bad Bunny, estamos bien, quieren tener este nivel J, ¿qué dices? Yo digo que en él Háblame claro, tivo, en corto los mando pa' limbo Hoy en la moto, mañana en limbo Sonando Machín, en el barrio mi nombre está sonando así Y le escala Machín Que yo soy el que pega y usted es nariz Oye, sana pa' bitch ¿Por qué no vienes y me mamas todo el dick? Mejor calle de aquí Que yo soy el que parte y reparte todo el ching Sonando Machín En el barrio mi nombre está sonando así Y le escala Machín Que yo soy el que pega y usted es nariz Oye, sana pa' bitch ¿Por qué no vienes y me mamas todo el dick? Mejor calle de aquí Que yo soy el que parte y reparte todo el ching Escuchen hijos de Poo En esto yo soy la Pooz La cuerpo suena bien mu Mi flow traba el disco tú Mámala cuando esté duro Mucha leva que no pega menos graba Pura larva mamando la merga Voy sin fela, solo huevos Pregunta por mí en la cuadra Aparto tu libreta Ando sobre la misión Son años, no es uno y dos Forjando y forjando blunts Vete y traite el caguamón Mi escuela queda por Gryffindor Mira como suena bien pinche chingo La cuerpo suena en el canto Devorando peces llegó el tiburón Sonando Machín En el barrio mi nombre está sonando así Y le escala Machín Que yo soy el que pega y usted es nariz Oye, sana pa' bitch ¿Por qué no vienes y me mamas todo el dick? Mejor calle de aquí Que yo soy el que parte y reparte todo el chis Sonando Machín En el barrio mi nombre está sonando así Y le escala Machín Que yo soy el que pega y usted es nariz Oye, sana pa' bitch ¿Por qué no vienes y me mamas todo el dick? Mejor calle de aquí Que yo soy el que parte y reparte todo el chis Con el tiburón de la yeka Hijos de perra Rrrr Pi